Bueno, vamos allá, los alemanes, Mary Barman, Aaron Cliff, situados, como les decía, en la séptima posición. Aquí tenemos que notar ya un cambio sustancial de nivel. Vamos a ver los nervios cómo responden. Esta pareja es la primera vez que participan, a pesar de los años, por primera vez juntos en un campeonato de Europa. Parten de la séptima plaza. Triple to loop, double to loop. Muy bien. Triple to loop lanzado. Un poco peculiar esta espiral de la muerte, sobre el filo externo, la postura de ella. Así, así. ¡Gracias! 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 No me salgo, perdón. Bueno, muy buena, muy buena actuación, buen programa, salto de calidad importante, desde luego lo que hemos visto antes hasta lo que vamos a empezar a ver ahora, espero, en estos grupos. Por las dos parejas alemanas con gran tradición en su país, es una pareja que se ha formado prácticamente este año. Lorean Just dejó de competir con Marian Barman y parece que esta pareja se ha encontrado, llevan año y medio compitiendo juntos, el año pasado no estuvieron en el europeo y desde luego la sensación es muy buena. No tienen notas de referencia para ver qué pueden hacer, pero fíjense, en la primera participación es verdad que faltan dos parejas importantísimas, los actuales campeones y subcampeones de Europa, los alemanes Aleona Sapchenko, Robbenes Elkobi y además Yuko Kabaguchi y Alexander Smirnov, unos, los alemanes que han tenido que retirarse ya en esta misma pista prácticamente por la lesión que Aleona Sapchenko tuvo el día 12 en un entrenamiento, en una prueba, y que se fue recuperando, pero cuando han empezado los entrenamientos aquí se ha resentido y no ha podido hacer nada, ni siquiera ya salió ayer en el programa corto. Y los otros, Yuko Kabaguchi y Smirnov, porque Smirnov le tuvieron que operar hace ya unos 10 días de apendicitis y lógicamente toda la pared abdominal no está en condiciones en 10 días para hacer las cosas que tienen que hacer, las elevaciones y el ejercicio y la flexibilidad no la tienen. Seguramente si hubiera sido hace 15 días o 20 días hubiera estado mejor, pero aún así sería muy arriesgado después de haber pasado por una cirugía, ponerse a hacer un campeonato de Europa, ha sido más prudente por su parte, reservarse y no meterse en complicaciones y esperar al mundial. Para ellos esta es la primera referencia, ahí tienen a Nuk Söder, el entrenador, muy bien, buena sensación desde luego la de esta pareja, quedan séptimos, necesitan 86'40 para esa la primera posición, desde luego muy buena actuación, fíjense, 102'99 en técnica 54 en presentación 48. Muy bien, muy bien, se van a ir a la primera posición partiendo desde la séptima plaza y la actuación...